¡Valladó la Fuerza Roja! ¡Ti, ti, ti! ¡Valladó la Fuerza Roja! ¿Qué tal? Buenas. Buenas. ¿Para dónde van? Para su mujer. No se preocupe, yo las llevo a donde van. Venga, súbase. Venga. Venga, súbase. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bien, gracias a Dios. Vamos a jugar, muchachas. Bienvenidas a este taxi. ¿Qué le viene? Pues para él que no es. No, no. El que hiciera. Este es el taxi que tiene que parar. Que tiene que parar. No se preocupe. Uy, no, Alice. Ok, les voy a explicar el juego. ¿Para dónde van exactamente? Por la caja. Por la caja del Seguro Social. Ok, perfecto. Yo las voy a llevar ahí. Ahora, en el recorrido, yo les voy a ir haciendo preguntas que me tienen que contestar. Cada pregunta va a equivaler a 50.000 colores. Es decir, se pueden ganar hasta 250.000 colores, que se pueden repartir después. ¿Está bien? Así quiero comer. Ok, les convenía, por supuesto, es lo que les digo. Eso sí. Si fallan tres preguntas, las tengo que bajar del taxi. ¿Ok? No hay nada. Esas son las ruedas del juego. ¿Estamos claros? Sí. ¿Comenzamos, muchachas? ¿Listas? Bueno, no, pero primero preséntense. ¿Cómo te llamas vos? Wendy. Wendy. ¿Y vos? Alicia. Wendy, Alicia y... Stephanie. Stephanie. Bueno, ahora sí, listas, muchachas. Primera pregunta por 50.000 colores. Díganme cinco ingredientes o cinco elementos que son parte de un cazado. O sea, más fácil por 50.000 colores. A ver. Arroz. Plátano maduro. Arroz. Bicol. Dos, tres, cuatro. Pica ahí. ¿Ya está? Perfecto. Muy bien, muchachos. 50.000 colores. Felicidades. Vamos por los 100. ¿Les parece? Sí. Ok. Pregunta número dos. ¿Es falso o verdadero que los costarricenses llamamos paisitas a quienes provienen de Nicaragua? Verdadero. Verdadero. Un aplauso, muchachos. ¡Un aplauso! Muy bien, muy bien. Lo lamento mucho, pero esta está difícil. En la inolvidable e histórica canción de Los Pollitos dice... ¿Cuándo es que Los Pollitos dicen pío, pío, pío? Cuando tienen hambre, cuando tienen pío. Muy bien, muy bien. 150.000 colores. Felicidades. Muchachas. A ver cómo están los precios de apodos. ¿Cuál es el apodo? ¿O cómo es que se conoce a un hombre que se llama... Que les dice a ustedes... Si las veo a ustedes, les dicen... Un grupo de menecasas. Ando un menequero aquí en el taxi. ¿Ok? ¿Cuál es el apodo con el que se conoce al hombre que dice eso y que se llama Carlos Ramos? ¿Cuál es el apodo? Porción solo. Muy bien, muchachas. Muy bien. 200.000 colores y ya casi estamos llegando a la caja. Ya yo creo que vamos a tener tiempo de responder la quinta y última pregunta por 250.000 colores. ¿Listas? Yo no sé si ustedes les habrán dicho alguna vez, pero ¿qué es lo que significa para nosotros los costalicenses? Entonces, tome chichi. ¿Qué significa? Explíquenme el significado de tome chichi. ¿Por 250.000 colores y llevarlas a ustedes? Sí, depende, porque si es un partido, es que quede rico, que quede gol ya, que tome, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, sí, eso puede ser. Depende de la situación. ¿Para qué lo vaya a utilizar? Entonces, como un desahogo por... Sí, 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 cuando uno siente hacia algo, que rico, tome, tome, se lo merece. Como que te gané. Muy bien, muy bien, muchachas. Se acaban de ganar 250.000 colores. ¡Muy bien! Bueno, ahora viene el pleito, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Entre las tres? Ok. Lleva mucha lana, si contestas bien, toda se la ganas. ¡Vamos! Y a ganarle al blanco Silva. ¿Listas? Yo no sé cómo se van a repartir o qué van a hacer. 250.000. A contar 25, ¿verdad? Uno, dos, tres. Veinte. Y cinco. Un cuarto de millón de colores, jóvenes. Gracias, felicidades. Gracias por montarse conmigo en el taxi. ¿Ya pasaron el susto? ¿Ah? Para, no se monten con cualquiera. Tiene que ser con este taxista. ¿Está bien? Felicidades, muchachas. Gracias.